En la siguiente nota conversamos con la especialista en medicina estética, doctora Soraya Narváez. Yo creo que en todos los rubros y sobre todo en esta medicina nueva, esta medicina que cada vez tiene más gente con boca, más gente que se acerca y que la toma como parte de su vida, como casi si se quiere calidad de vida, como parte de su salud. Y bueno, nosotros tratamos en Verte Bien y en Mini Verte Bien, de hacerlo constantemente, sí, de brindar lo último, de traer todo lo último que existe en el mundo. Así que bueno, eso es lo que pretendemos aquí en Verte Bien. ¿Dónde estuviste, doctora? Estuve ahora en un meeting, estuve en un draw, se llama. En realidad es como un meeting, como una reunión de médicos en la ciudad de Panamá, participando de este evento, que la verdad, para sorpresa, éramos muy poquitos argentinos. Estuve convocada con colegas que la verdad que son sumamente prestigiosos, en donde los mejores médicos del mundo, en el rubro que tiene que ver con la estética, estuvieron participando, estuvieron disertando. La verdad que el nivel de disertante es excelente. El nivel de colegas también, con quienes tuve la suerte de compartir tres días, porque en realidad todo incluido, con una agenda muy cargada, en donde no solamente te capacitas con las clases que nos están dando y con lo último que nos están mostrando, sino también ese intercambio de experiencias que es muy rico, en donde uno le cuenta a otro médico qué le pasó, qué no, cómo lo solucionó, y en donde uno escucha principalmente a otros colegas, que eso es lo que principalmente te enriquece también. ¿Sobre qué temática se habló? En realidad todo lo que tiene que ver con rejuvenecimiento facial, sobre todo. Nosotros aplicamos ya hace dos años, entró a la zona dispor, que es una toxina botulínica. Hoy el paciente exige durabilidad, una durabilidad, y la verdad que dispor está ofreciendo durabilidad, esto de quitar arrugas, de rejuvenecer, de embellecer también, combinada con ácido hialurónico, restylein principalmente, hialurónico para rellenar surcos, para dibujar pómulos, dibujar mentón, para embellecer un rostro, porque el juego de armonías, esta parte arquitectónica o artística, si se quiere, que tiene que ver con la estética, combinado con plasma rico, con otras tendencias, que la verdad que más que contenta también de poder decir, tanto en verte bien, como en mini verte bien, tanto en corrientes como en resistencia, podemos ofrecer, o ofrecemos lo último que existe en el mundo, en materia de medicina estética.